Noticias veintidós. Reporte noventa y ocho punto cinco con Francisco Sea. Muy buena tarde y de Monterrey nos vamos hasta Baja California Sur porque ahí se invirtieron más de veinte millones de pesos en equipos para las fuerzas de seguridad. Germán Medrano tiene la información adelante. Germán, muy buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, casi el cierre del año se han invertido veinte millones de pesos en el estado con la entrega de treinta y ocho vehículos y equipos diversos que suman estos veinte puntos cinco millones de pesos en recursos propios y coordinados con la federación. Durante la entrega de estos apoyos consistentes en estos equipos, las corporaciones de seguridad pública del estado, junto con el gobernador del estado, refrendaron una vez más el compromiso de la administración de trabajar de la mano con el gobierno federal, los ayuntamientos, y la sociedad de este estado. Durante el ejercicio dos mil catorce, se han destinado ciento veintitrés millones de pesos para adquirir equipo, vehículos, equipo antimotín, informático, capacitación, y mobiliario para las corporaciones policíacas de los cinco municipios. El mandatario subcaliforniano, Marcos Covarrubios, insistió que en su administración se está haciendo todo el esfuerzo para mejorar en todos los sentidos esta situación, buscando mejorar la infraestructura del equipo en las corporaciones, Manuel. Es mi reporte desde Baja California Sur. Perfecto, Germán, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!